Cuando ya lo vi que se abalanzó hacia mí, yo me aterroricé, me quedé muy asustada y él llega y me dice, este, vamos allá. Yo pensé que él solo me iba a arrebatar el bolso, pero resulta que cuando ya él me dijo, vamos allá, y yo volví a ver el lote baldío, lo primero que pensé fue yo, ah no, este me va a hacer algo más. Y yo me quedé ahí mismo, de pie, yo traté de tener mi cuerpo pesado para que él no me movilizara. Y yo tenía la esperanza de que pasara un carro por esa carretera o que pasara alguna persona, y en ese momento pues nadie pasó. No me soltaba, yo trataba de zafarme, ¿verdad? Y no podía. Y en eso yo empecé a gritar y a pedir ayuda porque hay casa cerca. Y yo empecé a gritar, entonces él empezó a golpearme. Y él empezó, entre más gritaba, él más me golpeaba. La cara mía, él me la dejó, ahí yo tengo una foto, me la dejó totalmente así rota. Yo en el momento no, obviamente no sabía cómo estaba mi cara, pero sí, yo me sentía ya muy mal. Los oídos me asurumbaban, no sé cómo se dice la palabra. Y yo pensaba, uy, seguro me va a dar un derrame, ¿verdad? De tanto golpe que él me daba. La razón yo no la perdí en ningún momento. El cuerpo mío sí ya estaba como, yo no podía mover las manos, los pies ya no tenían fuerza. Y entonces él ya vio que yo estaba mal, él hizo mucha fuerza y ya me abalanzó adentro del otro. Ya ahí adentro ya yo estaba sin fuerzas, yo sentía que la muerte me estaba rondando. Y él me tiró ya al suelo y cuando ya él me tiró ahí al suelo, entonces ya... Y él vio que yo no me movía, o sea, yo no podía ni salir corriendo. Fue cuando ya él me quitó las tenis y ya empezó a quitarme la ropa. Se fue al fondo del lote y en el fondo del lote hay un hueco. Y él quería que yo me fuera hasta allá. Perfectamente, ahí meten a alguien y lo matan y nadie se da cuenta. Y en ese momento que a mí me pasó eso, que ese muchachillo me dice, vamos allá. Yo inmediatamente relacioné hueco-muerte, hueco-muerte. Y yo empecé, yo no me podía levantar y él se acercó a mí y me extendió los brazos, ¿verdad? Y para que yo me sostuviera los brazos de él y me levantara y pudiera caminar allá. Pero yo no podía levantarme y además de eso yo estaba haciendo tiempo y clamándole a Dios, ¿verdad? De que me diera otra oportunidad de vivir. Y ya como él vio que él no pudo hacer nada, de que yo no podía irme hasta allá, entonces me dice, bueno, quedémonos aquí. Y ya ahí, en ese lugar, ya hizo lo que le dio la gana a él, porque yo no tenía fuerzas para defenderme. Y ya cuando ese hombre terminó de hacer lo que hizo, pues entonces ya él se fue, se puso la camisa, él nunca se quitó el pantalón. Se puso la camisa y ya fue cuando se robó el bolso mío, las tenis, y a mí me dejó ahí tirada. ¡Gracias! ¡Gracias!